Y ahora continuamos con nuestro segmento Eco en Boga, contándoles que la empresa de seguros de asistencia médica Bupa Ecuador inicia una nueva fase del programa Huellas de Cambio, que busca promover la empatía activa por la vida y aportar a la protección del ambiente a través de la metodología TINI, Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes, creada en Perú por la Asociación para la Niñez y su Ambiente ANIA. Se trata de un espacio de tierra otorgado a niños donde crían la vida y biodiversidad con cariño, se emparentan con la madre tierra y generan bienestar para ellos mismos, las demás personas y el planeta. Bupa apoya la implementación de la metodología TINI, Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes, en la Unidad Educativa Cumandá, ubicada en la parroquia rural de Hualea de la provincia de Pichincha, con el apoyo de la Asociación para la Niñez y su Ambiente ANIA y la Fundación Migo Educación y Conciencia Ambiental, organizaciones que buscan emparentar a las niñas, niños y jóvenes con la naturaleza. Muchas gracias por el apoyo que nos están dando a nuestra institución, sepan que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este proyecto, donde nuestro compromiso desde hoy en adelante será que los niños y los padres de familia mantengamos un lazo estrecho con la madre naturaleza. Todos juntos impulsan la entrega de un pedazo de tierra, que se convertirá en el aula más colorida y llena de vida denominada TINI, que contribuirá con el cuidado y protección de uno de los ecosistemas más ricos del país, pues la escuela se ubica en un sector con alta biodiversidad, donde convergen los bosques húmedo y andino. Nuestra galería de arte está conformada por dibujos que hemos hecho con nuestra imaginación. Nuestro TINI se llama Gualea Tierra Feliz. Le hemos puesto ese nombre porque estamos comprometidos a no dañar la naturaleza. Con la implementación de la metodología TINI presente en 10 países, las niñas y los niños podrán desarrollar empatía activa por la vida y asumir la responsabilidad de proteger la biodiversidad y generar bienestar para ellos y toda su comunidad. Nosotros como Ocupa nos da una tremenda satisfacción poder apoyar en iniciativas como estas, las hacemos en toda Latinoamérica y ahora estamos empezando aquí en Ecuador y no hemos conseguido un mejor aliado que MIWA para hacerlo. Realmente es un reto tan grande y una responsabilidad tan grande el devolver estos espacios, el devolver ese contacto que nuestras niñas, que nuestros niños necesitan con el ambiente y que todos podamos volver, fomentar, desarrollar para aquellos que no, esta empatía por la vida. La metodología TINI empata con el objetivo de UPA de cuidar la salud de las personas. LIMA Gracias.